El anime continúa dentro de Kita, la ciudad del castillo, donde Charmy está ocupada comiendo a montones cuando la pared es destruida por Katherine. Katherine, que está herida y con aspecto de anciana, se propone robarle el maná a Charmy, pero Charmy piensa que quiere robarle la comida, por lo que se pone a defenderla. De un momento a otro, Charmy abandona su imagen infantil y se pone seria e intimidante, creando una gran oveja con magia de creación de algodón que absorbe toda magia de Katherine. La oveja le da un puñetazo a Katherine que la manda a volar por la abertura de la pared. Con un aire de grandeza, Charmy jura que no permitirá que nadie ponga el dedo en su comida. Las autoridades capturan a Katherine y todo el manaje robot es devuelto a sus dueños, quienes recuperan sus apariencias jóvenes. Cuando la oveja desaparece, la comida de Charmy casi cae al vacío, pero por suerte aparece Juno y alcanza a atraparla para devolvérsela. Juno se sorprende de que haya sido una niña la que detuvo a una maga tan poderosa como Katherine. Al ver el bello rostro de Juno, Charmy queda encantada, llegando a considerarlo el príncipe salvador de la comida. Charmy se pone muy nerviosa y sonrojada. Mientras tanto, en el distrito norte, Leopold Vermillion interroga a Rades Espíritu para que le diga dónde está Fuego León. Entonces nuestro protagonista hasta se da cuenta que el mago se encuentra escondido entre cadáveres y cuando golpea al montículo de cuerpos con su espada, el mago sale volando y entra en uno de los portales. El mago se vuelve a manifestar en el techo de una casa y llama a bestia salvaje hasta por haberlo descubierto. No obstante, para sorpresa de todos, un portal se abre y de este cae Fuego León Vermillion, herido y sin un brazo. Ninguno puede creer que alguien tan fuerte hubiese perdido, sin embargo su Grimorio parece intacto, por lo que Noel deduce que entonces Fuego León sigue vivo, así que Noel intenta detener la hemorragia. Las cosas se empeoran cuando el Grimorio empieza a desaparecer y Rades noquea a Leopold. Cuando los villanos están a punto de irse con magia espacial, hasta corre hacia Rades y lanza su espada, clavándola en el portal haciéndolo desaparecer y evitando que Rades escape. Furioso, hasta empieza a golpear a Rades impidiéndole hacer cualquier otro movimiento. Valtos intenta ayudar a Rades y abre un portal detrás de hasta, pero es destruido por Leopold, que ya se ha reincorporado y está listo para seguir. Hasta y Leopold la corralna a las Rades y Valtos. De repente en ese momento una magia fría y penetrante invade la zona y aparecen otros 5 nuevos magos más. Como Hasta se da cuenta de que las heridas causadas por la magia maldita no pararán de sangrar, decide cortarse a sí mismo, anulando la magia y pudiendo continuar con la pelea por más tiempo, diciendo que no importa cuántas personas se acerquen a él, los vencerá a todos. Los 5 magos atacan hasta el unísono, pero Hasta resiste con un bloqueo giratorio que anula los hechizos provenientes de todas direcciones. De inmediato los magos lo reconocen, ya habían escuchado hablar del mocoso antimagia. ¿Qué andaba por ahí? Leopold se suma al combate con una llamarada explosiva y junto a Hasta luchan codo a codo. Cuando los 5 magos preparan un ataque mortal, Noel interviene con una barrera protectora que cubre a Hasta y a Leopold. Sin embargo, uno de los villanos invoca una raíz absorbemagia, que drena la barrera de agua. Aún así, Hasta y Leopold no retroceden y siguen enfrentando a sus enemigos, pero lamentablemente son atravesados por un tornado de agujas de viento y caen. Cuando están a punto de ser rematados, son protegidos por un escudo creado por los Caballeros Mágicos, que volvieron para unirse a la batalla. Por primera vez, los Caballeros Mágicos habían colaborado en un hechizo especial llamado Magia Compuesta Ultra, que les permitió trasladarse a gran velocidad desde donde habían sido expulsados. Sin perder el tiempo, Mimosa comienza a curar a Fuego León. Entonces, Baltos entiende la situación de desventaja, propone a sus aliados que se retiren. No obstante, Noel Silva no piensa dejarlos ir e involucra una lluvia de plata, aunque no termina funcionando, ya que Sally usa su magia, Magia de Gel, Salamandra Pegajosa, y luego le inyecta la herramienta mágica sombría, que es una especie de jeringa gigante, que potencia el hechizo de Gel y lo ayuda a absorber la lluvia de plata de Nocel. Sally usa a la Salamandra Pegajosa para capturar a Hasta y mientras los terroristas se retiran, dicen que ellos, el Ojo de la Noche Blanca acabará con el Reino del Trébol. Finalmente, los magos se retiran en un portal y se llevan a Hasta consigo. Luego de la batalla, Nocel pretende reforzar las defensas de la ciudad. Mientras tanto, Tommy Mossa hace todo lo posible por atender a Fuego León y Leopold, pero su poder solo ofrece primeros auxilios, por lo que deben ser llevados a que los atiendan con una magia curativa más poderosa. Ante la desgracia, Soled Silva no pierde la oportunidad de burlarse de los Vermilión, aunque Nocel lo termina poniendo en su lugar. Por otro lado, los magos del Ojo de la Noche Blanca regresan a su escondite con Hasta como prisionero. Al parecer, todo el alboroto había sido por el egoísmo de Rades, que pretendió enfrentar a un capitán el solo, poniendo en riesgo la misión, y que solo se salva porque su líder le tiene precio. Antes de entrar en el escondite, Valtos propone matar a Hasta, ya que no tiene autorización para ir al lugar que se dirige. Pero sale y quiere estudiarlo y diseccionarlo debido a su antimagia, y hace un berrinche cuando se lo niegan. De repente aparece nada más y nada menos que Julius Nova Crono, el rey mago, y les corta el paso a los magos. Instantáneamente, Julius ataca y asesina a dos magos. Luego utiliza su magia de atadura temporal, Crono Stasis, para capturar al resto liberando a Hasta en el proceso. Julius se acerca a Hasta y le aconseja que si quiere convertirse en rey mago, que no aparte la mirada, ya que aquella demostración de poder es una pequeña parte de lo que deberá superar si quiere cumplir su sueño. Después de eso, Julius interroga a los magos cautivos, y pide que le expliquen qué significa la tabla de piedra, y las joyas incrustadas en ella. No obstante, cuando Julius planea llevárselos de vuelta al reino del trébol, un misterioso mago aparece acompañado por una cegadora luz blanca de gran intensidad que invade el recinto. Cuando el resplandor se apaga, Hasta y Julius descubren que han sido engañados, y los demás magos han desaparecido. A Julius le desconcierta que usaron magia de luz más rápida que la suya, y se pregunta si ese era el jefe de la facción enemiga. Por suerte, Julius pudo quedarse con uno de los magos cautivos para interrogarlo. De repente aparece Marc François, y le dice al rey mago que se apresuren regresar al pabellón médico. Mientras Fuego León y Leopold Ben Millón están siendo atendidos, sus compañeros los caballeros mágicos esperan afuera del pabellón por nuevas noticias. La barrera mágica que protege la ciudad ha sido fortalecida, y se han reparado los hechizos de comunicación. Además de haberse iniciado la búsqueda de Hasta, es entonces cuando aparece Julius acompañado por Hasta y el mago capturado a cuestas. Klaus y Mimosa no pueden evitar mostrar su alegría y le dan la bienvenida a Hasta, mientras que Noé lo llama idiota por haber sido capturado. Charles Rosseley le informa al rey mago que el colgante de Fuego León ha sido robado, y se pregunta quién podría ser el enemigo, a lo que Julius responde que son terroristas que quieren destruir la capital. Entonces Julius se pregunta si el colgante de Fuego León es parte de las joyas que forman parte de la estela. Acto seguido, el rey mago le recuerda a los caballeros que su deber es velar por la paz del reino Clover. Sin embargo, Nocel Silva le da la espalda y se retira, jurando vengarse de quien lo dejó en ridículo e hirió de gravedad a Fuego León Mervilión. Del mismo modo, los demás caballeros juran volverse más fuertes para no volver a perder. Y de repente, Leopold emerge de la enfermería al grito de que será el que más se fortalezca de todos, y declara su ambición de convertirse en el rey mago, quemando a su frente para forjar la marca de su promesa, al igual que su hermano mayor. Posteriormente, el rey mago declaró a los ciudadanos que el ataque fue realizado por terroristas, y que seguirá luchando por protegerlos, recibiendo la ovación del pueblo. No obstante, debido a que la infiltración fue posible gracias a que desaparecieron varios magos que formaban parte de la barrera mágica de la capital, Julius sospecha que hay un traidor entre los caballeros mágicos. Más tarde, en la sala de tortura, Julius y Marx intentan interrogar a los magos cautivos, pero no es posible, ya que una magia de protección bloquea el acceso a la información. De todas formas, aunque no tuvieran la barrera, los magos manifiestan que jamás delatarían a su líder. Ya que lo consideran la luz en la oscuridad y su dios. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Rades libera su frustración y jura crear un ejército definitivo de zombies para vengarse de Asta. Pero Sally le dice que no puede matarlo porque quiere experimentar con él mientras aún viva. Aún así, Sally sí consiguió unas muestras de Asta gracias al gel, por lo que da inicio a su investigación. Por otro lado, el líder del Ojo de la Noche Blanca expresa que quiere salvar a sus secuaces capturados, y muestra uno de sus brazos que ha sido víctima del poder del rey mago, y ha rejuvenecido drásticamente. Entonces, el líder jura volverse más poderoso para así poder derrotar a Julius y crear un nuevo reino especial para ellos. De vuelta en la base de los toros negros, Magna y Luke le cuentan a Asta que les dieron una estrella por su buen desempeño en la misión anterior, aunque son opacados por la noticia que en la capital Asta fue nombrado un caballero mágico básico de rango 3, ganándose la envidia de sus compañeros. Como algunos no saben qué es esa clasificación, Yami les explica que en la jerarquía de caballeros mágicos, Magna y Luke son de rango 5, por lo que ahora Asta los ha superado y deben respetarlo. Agrega también que Charmy ascendió a un caballero mágico básico de rango 1. A pesar de las risas, Asta todavía sigue preocupado por Fuego León, pero Yami lo tranquiliza diciéndole que es alguien que no morirá tan fácilmente, y que incluso volverá más fuerte que antes. Motivado, Asta quiere seguir entrenando, pero Yami lo detiene y lo obliga a tomar un merecido descanso, ya que casi muere. Más tarde ese día, Finn Ralf Rolla Case se encontraba preocupado en la cima de la base de los toros negros, pensando en la organización de la cita grupal con sus compañeros. Finn Ralf ya había invitado a tres chicas, así que necesitaba llevar a otros dos chicos con él. Ya había invitado a Asta, pero le faltaba uno más. Primero piensa en invitar a Magna, pero llega a la conclusión que es demasiado junkie. Luego considera a Gauche, pero piensa que su complejo de hermana asustará a las chicas. Gordon se ofreció a ir con él, pero Finn Ralf no lo escucha y lo ignora. Luego de descartar instantáneamente a Grey, Finn Ralf considera a Charmy, aunque siente que la cita se terminará enseguida porque come mucho. A Vanessa la descarta por ser mujer. Su siguiente opción es Yami, pero a él no le gustan las mujeres llamativas y terminaría espantándolas. Así que finalmente Finn Ralf recluta a Locke, ya que al menos su aspecto es decente. Y a pesar de que Luke acepta al instante, no tiene idea de lo que es una cita grupal. Así Finn Ralf, Asta y Luke parten hacia la cita grupal. Cuando parten, Noel se cuela a través del portal para seguirlos. La cita tendrá lugar en Nien, un pueblo de la región común. Una vez ahí, el grupo avanza sin saber que Noel los está siguiendo. Noel pone excusas sobre por qué los está siguiendo, cuando claramente lo hace porque está celosa por Asta, cosa que como buenas un dere jamás lo admitiría. Los chicos llegan al bar mi baguau. Y si bien Finn Ralf da una buena primera impresión, las cosas empiezan a salir mal gracias a Luke y Asta. Las chicas se decepcionan de que sean plebellos y de la peor orden de todas, así que adoptan una actitud desinteresada. Para pasar desapercibida, Noel se hace pasar por una camarera. De momento, Nero es el único que ha notado su presencia. Mientras Noel le sirve a unos clientes, ve a Seke bronzaza, presumiendo e imitiéndole a un grupo de chicas. Ante la estupidez de Seke, Noel lo derriba con su magia de agua. Luke logra conectar con una de las chicas, que le pide que le muestre su magia afuera. Por su parte, Finn Ralf consigue que una de las chicas quiera ir con él al balcón para ver el amanecer. De un momento para otro, hasta se queda solas con la última chica, Rebecca Scarlett. Está tan incómodo que intenta empezar una charla y descubre que ambos tienen algo en común. Se preocupan mucho por sus hermanos. Al verlos divertirse, Noel reacciona horrorizada y termina rompiendo un plato. De pronto, la cita es interrumpida por un borracho prepotente, que se burla de la estatura de Asta, y también de Rebecca, diciendo que seguramente se la pasa buscando algún caballero mágico que la mantenga. Cuando el borracho le pone las manos encima a Rebecca, Asta lo enfrenta y le advierte que no juzgue a las personas por su apariencia. Luego, Asta manda volar al borracho tirándolo sin saber sobre Seke y sus amigos. Cuando el dueño del bar se les acerca, Rebecca toma de la mano a Asta y se lo lleva corriendo hacia afuera. Inmediatamente, Noel renuncia al trabajo y lo sigue hasta un callejón. Allí ve que Rebecca, que al parecer se siente atraída por Asta, le pregunta a Asta si le gusta a alguien, a lo que Asta responde que sí. Noel malinterpreta lo que dice Asta y piensa que podría ser ella, pero cuando Asta pregunta cuál es el objetivo de una cita grupal, tanto Rebecca como Noel se sorprenden de su ignorancia. Por otro lado, tanto Finral como Luke son rechazados por las otras dos chicas. Un buen día en la aldea de Aje, el padre Orji, la hermana Lily y el guardián de la torre comparten lo orgullosos que están de Asta y Juno. El padre Orji recuerda cómo los encontró abandonados hace 15 años y les agradece el dinero que le envían, con el que pudieron reparar el techo de la iglesia. Del mismo modo, el guardián recuerda sus actuaciones durante la ceremonia de aceptación del grimorio, donde todos recibieron uno excepto Asta, que al principio no, pero luego sí. Por la noche, en la base de los toros negros, Gordon Agripa lee su diario llamado Diario de Observación de mi mejor amigo Asta. Gordon recuerda que lo conoció por primera vez durante el examen de ingreso a los Caballeros Mágicos, donde Asta se enfrentó a Zeke Brosanza y lo derrotó de un solo golpe. Gordon lo encontró bastante genial cuando Asta declaró que no estaba allí para perder tiempo, sino para trabajar duro y convertirse en el rey mago, además de cómo se enfrentó a Yami a pesar de su abrumadora magia, manteniéndose fiel a sus ideales y reafirmando su sueño, logrando que Yami lo reclutara para la Orden de los Toros Negros. Gordon también agregó a su diario a Juno, recordando cómo fue invitado por todos los capitanes, hasta que decidió unirse al Amanecer Dorado. Para Gordon, que Juno sea amigo de Asta desde la niñez, eso lo convierte automáticamente en su amigo también, por lo que también tiene un diario llamado Diario de Observación del Amigo de mi mejor amigo Juno. Entonces Gordon empieza a escribir la entrada del día del diario de Asta, narrando toda su rutina, las tareas de limpieza, lavandería, alimentación de las bestias y el baño, esbozando una extraña y perturbadora sonrisa al recordar que compartieron momentos al desnudo. Por otro lado, Noel está molesta con Asta por su estupidez e imprudencia. Sin embargo, recuerda que él fue así desde el principio, cuando cazaron por primera vez a aquel jabalí o cuando enfrentaron a Head Grace, e incluso en el calabozo contra Mars. Mientras Noel murmura tratando de convencerse a sí misma de que no debe preocuparse por él, Asta regresa de su entrenamiento mostrando un increíble físico y sorprendiendo a Noel, que lo envía a volar lejos. Mientras tanto, Juno, Klaus y Mimosa se preparan para una nueva misión. Sin embargo, Juno y Mimosa se niegan a subirse al carro de Klaus para volar, porque les da vergüenza y prefieren usar sus escobas. Una vez más, Juno reflexiona sobre querer volverse aún más fuerte, recordando su pasado y su promesa junto a Asta, además del deseo de convertirse en rey mago. Inesperadamente, una noche, Gauche contemplaba la luna, sentado sobre una montaña de enemigos inconscientes, pateando la cara del único que se mantenía despierto y sosteniendo una mirada oscura y sospechosa. Todo parecía que Gauche va a matarlos, pero les termina perdonando la vida, porque es el cumpleaños de su hermanita, aunque sí los obliga a celebrar. En la iglesia de la aldea Haki, Lily llega con cartas de Asta y Juno. Lily les lee a todos que Juno ha sido ascendido a Caballero Mágico Rango 1, mientras que Asta fue ascendido a Caballero Mágico Básico Rango 3. Ante la noticia, el padre Orgi y los niños se ponen muy felices por ellos. Juno es también felicitado en persona por Klaus y Mimosa en la base del amanecer dorado, y ocultando sus emociones, ya que en realidad estaba muy contento. Klaus le regala dinero a Juno como felicitaciones, sabiendo que luego se lo enviará a su gente a la aldea. A su vez, en la base de los toros negros, Yamia se entrega a su equipo de sus sueldos y les da el día libre, así que cada cual aprovecha su manera. Charmy usa su magia para crear platos de nomobatatas, ya que son originarias del pueblo de su príncipe Juno, provocando la admiración de Asta, que los come con mucha alegría, aunque al resto le parecen resecas. Pero la peor parte la saca a Yami, que está por perder la batalla, y le pide a Finral que lo transporte de urgencia al baño. Luego Asta le pide a Magna que lo lleve en su superesco Banien, donde vive Rebecca Scarlett. Noel lo escucha y se pregunta qué irá a hacer allá. En esa misma ciudad se encuentra Gauche, que se fue a gastarse todo su sueldo de comprarle un obsequio a su hermanito Mary. Se obsesiona tanto que termina comprando toda una tienda de regalos entera. Cuando Asta le cuenta a Magna sobre Rebecca, Magna no lo puede creer. Resulta que malinterpretó la situación y piensa que está yendo a conocer a la familia de la chica bajo otro contexto. Gauche atraviesa la ciudad cargando enormes bolsas llenas de regalos, pero cuando entra a Mary, la ve jugando con Asta y se molesta mucho, llegando a golpearlo. Asta trata de explicarle que la conoció al venir a visitar a Rebecca y sus hermanos, pero emperó la situación al decir que Mary es una niña linda. Mary intenta detener a su hermano y le anuncia que algún día se casará con Asta. Lejos de calmarse, Gauche se enfurece aún más e intenta matar a Asta. En ese momento llega la hermana Teresa para llevarse a Mary y de vuelta a la iglesia, pero Gauche pretende llevársela a una cita. La hermana Teresa no quiere permitírselo, ya que lo considera un degenerado y una mala compañía para la niña. Las cosas comienzan a calentarse y entonces Asta interviene en la discusión y la hermana Teresa se termina llevando a Mary con ella. Gauche no puede soportar la pérdida y termina petrificado en el suelo. Entonces Rebecca aprovecha e invita Asta a cenar mientras espera que Gauche se despierte. También lo invita a pasar la noche provocando la envidia de Noel. Al probar la deliciosa comida que le preparó, Asta felicita a Rebecca y le dice que sería una gran esposa. Y entonces uno de los hermanitos le pregunta a Rebecca si se casará con Asta. La sola idea de que se casen hace hervir de celos a Noel, que hace explotar las bebidas de todos en la cantina. Y cuando otra de las hermanas de Rebecca le aconseja asaltar a Asta durante la noche, Noel queda devastada y se desmaya sobre la mesa. Durante la noche, mientras espía afuera de la casa, Noel se da cuenta de que hace un inusual frío, ya que ni siquiera es invierno. Esto parece ser obra de un misterioso mago, que con su magia hace salir sonámbulos a los niños de sus casas. Mientras tanto, Asta duerme y Rebecca contempla la idea de asaltar su cama. Para no pensar en eso, Rebecca va a ver si sus hermanos duermen bien. Entonces, cuando Asta queda solo, Gauche invade su habitación y lo ataca. Quiere evitar que se case con Mary asesinándolo. Asta saca su espada para defenderse, pero termina siendo lanzado fuera de la casa. Al caer afuera, Asta se da cuenta que todo está cubierto de nieve. En ese momento aparece Rebecca y les advierte que sus hermanos han desaparecido. Y del mismo modo, salen todos los padres de sus casas llamando a sus hijos que tampoco están. Lejos de la ciudad, el misterioso mago hace más charsonámbulos a los niños quién sabe a dónde. La gente de la ciudad entra en pánico y Rebecca se pregunta dónde podrán haber escapado sus hermanos. El que no parece entender la situación es Gauche, que sigue intentando matar a Asta. Noel aparece en ese momento y les cuenta que antes vio a un grupo de niños subiendo hacia las montañas. La hermana Teresa también se hace presente y explica que esa misteriosa nieve tiene la magia de controlar mentes. Y luego le dice a Gauche que también se llevaron a su hermana Mary. La noticia altera a Gauche que intenta golpear a la hermana Teresa, pero Asta le pone los puntos y cita las palabras de Fuego León, un caballero mágico siempre ha de mantener la calma. Aunque no tiene mucho efecto en el celoso hermano mayor, Gauche explica que Mary siempre lleva consigo un espejo mágico con el que pueden comunicarse, pero que la nieve lo impide. Aún así, puede seguir el rastro de maná del espejo hasta su ubicación. Así, luego de prometerle a Rebecca que le devolverá a sus hermanos, parte junto a Gauche y la hermana Teresa hacia las montañas, mientras que Noel se queda atrás para protegerle a la ciudad por si acaso. Mientras tanto, los niños se encuentran en el interior de una cueva. Neige, su captor, no puede creer la cantidad de nuevos amigos que tiene. Gracias al poder del espejo, Mary es la única que logra despertar del hechizo quedando desconcertada y preguntándose dónde está. Neige se da cuenta de que Mary ya no está encantada, y cuando Mary le dice que está mal controlar a las personas con magia, Neige se enfada y la bofetea. Luego aparece Varo, el compañero de Neige, y lo castiga por lastimar a los bienes. Varo utiliza sus lentes para detectar la magia de los niños. La mejor de todas es Mary. Sin embargo, Marco, el hermano de Rebecca, no tiene mucha magia, por lo que Varo lo descarta y lo tira por un agujero hacia la nieve. Luego, Varo procede a usar máquinas para robarles el maná a todos. En la ciudad, Noel trata de mantener la calma entre la gente y trata de contactar a los caballeros mágicos, aunque su mensaje solo llega a Zeke Bronzasa. Como Noel no lo conoce, se come el verso de que es alguien de la sede. Mientras sobrevuela en la zona con sus escobas, hasta ve a Marco tirado en la nieve, y salta de la escoba de Gauche para ir a buscarlo. A Gauche no le importa ni Marco ni ningún otro niño excepto Mary. La hermana Teresa intenta ayudar a Marco, pero sigue bajo el control del hechizo, así que hasta saca su espada antimagia y lo toca con ella, liberándolo así del trance. Luego, la hermana Teresa usa su magia, recuperación de fuego, luces sagradas, que además de curarle las heridas a Marco, lo protege del frío. Gauche se interna en las cuevas mientras Varo le quita el maná a los niños. Y cuando Varo está por robárselo a Mary, Gauche aparece y ataca a los secuestradores. Al quedar en desventaja, Varo toma a Mary y amenaza a Gauche con lastimarla si no se detiene. Justo en ese momento aparece Asta para ayudar. Cuando Mary se libera, en vez de correr hacia su hermano Gauche, corre hacia Asta, rompiéndole el corazón a su hermano mayor. Cuando la hermana Teresa revisa a los niños, descubre que a algunos ya les ha robado todo el maná y que es posible que no puedan volver a usarlo nunca más. Esto provoca la ira de Asta, que le lanza un espadazo a Varo y lo estalla contra el muro, para luego decirle que nunca lo perdonará por lo que ha hecho. Sorprendentemente, Seke se vuelve útil y va hacia la base de los toros negros para llevar la noticia a Noel. Pero cuando entra, no encuentra a nadie excepto a Gordon Agrippa, aunque su presencia asusta a Seke. Después aparece Grey, empeorando las malas impresiones de Seke. Ante tanto ruido, Yami llega preguntando qué está pasando, y Seke intenta explicarle la situación. Sin embargo, Yami cree que viene a cobrarle algún dinero y lo amenaza. En ese momento, Seke deseó haber ido a la Orden de las Rosas Azules en su lugar. De vuelta a las cuevas, hasta y Gauche continúan luchando contra Varo y Neige. Gauche es atrapado por Neige, pero escapa gracias a que antes había invocado a su otro yo del mundo espejo, que atacó a Neige por la espalda y liberó al original. Luego Asta intimida a Varo para que le revele por qué le robó el hermano a los niños. Varo responde que no se arrepiente de lo que hizo, y cuando Asta va a golpearlo, la hermana Teresa lo detiene y captura a Varo. Luego, la hermana Teresa le da la idea a Asta de que anule el hechizo de los niños con su espada antimagia. Así todos recuperarán su conciencia. Mientras nuestros protagonistas hablan y sin que se den cuenta, un extraño muñeco manejado por Varo enciende un dispositivo de localización. Durante su conversación, la hermana Teresa le revela Asta que conoce a la hermana Lily, ya que había ido a su iglesia a formarse. Y que también le habló de él, diciendo que estaba orgullosa y lo consideraba alguien con un corazón fuerte. De repente, Gauche empieza a golpear a Neige por haber herido a Mary, y cuando la hermana Teresa los interpela, Neige empieza a llorar, revelando que él solo quería hacer amigos. De pronto, un portal se abre, y siguiendo la señal del localizador aparece Sally, que está emocionadísima de ver a Asta nuevamente. Sally le reprocha a Varo haber fracasado, y Gauche intenta atacarla, pero Sally lo bloquea fácilmente. Asta salta al ataque, pero su antimagia no funciona si solo toca a la criatura de gel. Sally logra capturar e inmovilizar a Asta, y cuando lo tiene solo para ella, empieza a acosarlo, y hasta llega a morderle el cuello, pretendiendo probar su sangre. Y cuando está a punto de arrancarle una uña, la hermana Teresa interviene con su hechizo cruz de llamas resplandecientes, logrando derretir a la salamandra de Sally. Asta se sorprende de la increíble fuerza de la hermana Teresa, y la razón resulta ser que en el pasado ella también fue un caballero mágico apodada Pantera Carmesí, e incluso fue la tutora de Fuego León Vermilión. Mientras tanto, Sally se queja de que tres contra uno no es justo, por lo que Varo se ofrece a ayudar junto a ellas y lo cura. Sally está de acuerdo y lo pincha con una jeringa gigante. Sin embargo, Varo comienza a sufrir efectos secundarios y a mutar hasta convertirse en un enorme monstruo de Varo. Ante la amenaza, la hermana Teresa y Asta se colocan para proteger a los niños, pero Gauche en cambio agarra a Mary y huye por su cuenta. Hasta ahí, la hermana Teresa se plantan ante Varo y la hermana Teresa usa su magia para crear un leopardo al que los niños puedan montarse para escapar. El descontrol de Varo es tal que incluso intenta atacar a Neige, pero Asta lo detiene con su espada. Neige le pregunta por qué lo salvó, a lo que Asta le responde que no debe morir hasta pagar por sus crímenes. A pesar de los incesantes ataques de Asta, Varo resiste y se regenera de cada corte. Sally aprovecha la apertura y ataca a Asta, pero Teresa lo salva. Entonces Sally le dice que no se meta, pero Teresa no se deja menospreciar y demuestra de lo que es capaz. Mientras huye, Gauche recuerda a su niñez cuando era un noble y sus padres murieron por meterse con las personas equivocadas, quienes también les roban la herencia a Gauche y a Mary, y los dejan en la calle. Desde ese momento, Gauche promete cuidar siempre a su hermanita sin importar qué. Después de muchísima insistencia y hacerle notar que la gente de la iglesia no ha sido buena con ellos, Mary logra convencer a Gauche de hacer lo correcto y de ser un caballero mágico del que enorgullecerse. Cuando por fin llegan a la salida y se encuentran con los demás niños que ya salieron, Gauche deja a Mary con Marco y le encarga cuidarla a toda costa. Luego Gauche regresa al interior de la cueva. Cuando llega donde está el combate, Gauche ve a Asta que está a punto de ser liquidado, así que lo ayuda empujándolo con una patada burlándose de que estuvo a punto de morir a pesar de que recién había prometido no hacerlo. Gauche pelea por el amor de Mary y ataca a Varou, pero la bestia de Varou se regenera demasiado rápido y ningún golpe parece efectivo. De pronto, Varou derriba a Gauche y está a punto de aplastarlo, pero por suerte Asta llega a cubrirlo y le corta la mano al monstruo. Finalmente, Gauche une sus fuerzas con Asta y enfrentan a la par a sus enemigos. De pronto, la segunda espada de Asta comienza a brillar como la última vez y pareciera que iba a funcionar mejor. Sin embargo, Varou logra regenerarse nuevamente. Entonces Gauche llega a la conclusión de que para derrotar a Varou necesitan atacarlo muchas veces hasta que no pueda regenerarse. Se da cuenta además de que existe otra manera de usar su poder, una manera no egoísta, una que servía confiando en alguien más, en Asta. Así, Gauche crea un nuevo hechizo en su Grimorio. Sin embargo, todavía no tiene el mana suficiente para ejecutarlo, así que le pide ayuda a la hermana Teresa que le gane tiempo. Una vez listo, Gauche usa su arma secreta revelando el ojo espejo que escondía bajo su flequillo y pidiéndole a Asta que lo mire directo a aquel ojo. De ese modo, Gauche usa su magia de espejos para crear múltiples copias de Asta, generando una increíble ráfaga de ataques incesantes. Una vez que Varou es derrotado, su cuerpo desaparece por haberse quedado sin energía vital luego de la mutación. Neige llora sobre su ropa vacía, revelando que eran hermanos, y arrepentido le dice a Asta que asumirá la responsabilidad de sus crímenes, aceptando su rendición. Asta le dice que después podrán ser amigos y que su amiga lo hará muy popular. De repente, Neige se derrumba al ser apuñalado por una espada mágica de luz. Luego, Gauche es herido también, y cuando una ráfaga de espadas de luz está por atravesar a Asta, la hermana Teresa se sacrifica interponiéndose y siendo apuñalada a ella. Asta reconoce al enemigo. Se trata del líder del ojo de la noche blanca, Lich, quien también tiene un Grimorio con un trébol de cuatro hojas como el de Juno. La situación es desesperante. Asta y Gauche no pueden hacer nada mientras la hermana Teresa muere. Con sus últimas fuerzas, la hermana Teresa les encomienda proteger a los niños. Lich la acusa de criminal, y luego llora porque lastimaron a Sally. Luego le pide a Baltos que la envíe lejos en un portal para que descanse. Antes de irse, Sally le recuerda Asta que le pertenece. Lich lanza fuertes acusaciones sobre el reino del trébol y dice que lo van a destruir para construir uno nuevo. Asta desafía a sus enemigos, pero Lich lo hiere sin que siquiera puede haber el ataque. Cuando está a punto de matar a Asta, aparece repentinamente Yami desde un portal de Finral y desvía el ataque. Lich se emociona y quiere pelear contra Yami, ya que posee una magia de oscuridad, mientras que él usa la magia de luz. Asta le encomienda a Finral que lleve a los niños a la ciudad, ya que él se quedará para pelear. Finral les pregunta también a Gauche y Neige si necesitan ayuda, pero Gauche le dice que ayude primero a la hermana Teresa. Cuando Finral está a punto de irse, Lich le lanza un ataque de luz, pero Yami lo bloquea sin problema. Asta queda fascinado con la espada de Yami y le pregunta qué tipo de espada es, a lo que Yami le responde que es una katana, un arma del país del sol del que proviene. El duelo comienza y Lich lanza una ráfaga de espadas de luz a Yami, pero Yami las bloquea a todas. Mientras pelean, Lich le cuenta una fábula a Yami, la historia de una aldea que reúne gente muy poderosa que estaba bendecida por el maná. Podían cambiar el tiempo y controlar la tierra, y tenían poderes cercanos a los divinos. Los extranjeros de la aldea los alababan como a dioses, pero con el tiempo comenzaron a temer su poder, hasta que finalmente les robaron el poder masacrándolos por sorpresa. En contraparte, Yami también le cuenta una historia. Hace mucho tiempo, cuando era un niño puro, sus padres eran pescadores y lo enviaban a pescar. Entonces un día naufragó y terminó en una tierra que no conocía. La gente del lugar se burlaba de él debido a su raza y culturas diferentes. Al fin pateó el trasero de todos esos tipos y se hizo valer, hasta convertirse en su jefe. Lich cree que a un extranjero como Yami no debería importarle lo que le suceda al reino, y empieza a atacar con mayor velocidad, logrando realizarle varios cortes a Yami. Entonces Yami le pregunta si él fue quien atacó a Fuego León, y Lich le responde que sí. Yami y Lich continúan peleando entre sí, hasta que Yami logra hacerle un corte en el rostro a Lich. Luego del alucinante choque de poderes, Yami le dice a Asta que haga lo mismo que acaba de hacer él, pero Asta dice que no puede porque no tiene magia. Entonces Yami, cobrándole, le explica a Asta que logró reaccionar a los ataques de su enemigo gracias a lo que su pueblo llaman Ki, una combinación de diferentes tipos de energía vital que emite el cuerpo humano. Por su parte, Baltos se ofrece a ayudar a Lich, y su líder le pide que capture a Asta. Baltos ataca a Asta, pero Yami lo protege y luego lo obliga a entrenar su Ki con Baltos. Tras varios intentos, hasta logra empezar a usar su Ki para desviar los ataques de Baltos. De pronto, uno de los ataques de Baltos regresa a él y lo hiere. Esto enfurece a Lich, por lo que crea un látigo mágico de luz, un arma ideal para castigar a criminales según él, con lo que derrumba el techo de la cueva. Las rocas entierran a Asta y a Yami, aunque al final no les pasa nada y se liberan sin problemas. Hasta a Yami emergen de los escombros listos para continuar el combate. Yami le explica a Lich que también puede usar el Ki para sentir objetos materiales naturales. Asta está fascinado con todo esto del Ki y lo celebra a gritos. Inesperadamente, Yami le ordena hasta que vaya tras Lich, pero luego decide hacerlo él mismo, ya que le dijo a Lich que le demostraría su poder de capitán. Ahora Asta se quedó con las ganas y mucha energía acumulada, así que no le queda otra que enfrentar a Baltos. Entonces Yami se pone a pelear en serio y enfrenta cara a cara a Lich. La batalla se torna devastadora y alucinante. Luego Yami le pregunta si alguna vez perteneció al reino Clover, ya que tiene un grimorio de tréboles. De ser así, Yami le pregunta a Lich que por qué está atacando a su reino. Y Lich le explica que el reino está distorsionado y como las personas son discriminadas según su nivel de magia, y que ellos nacieron de estas distorsiones justamente para corregirlas. Entonces Yami le reprocha a Lich que actualmente él está haciendo lo mismo, pero a la inversa, a lo que Lich aclara que busca responder a los pecados con pecados. Esto agrada a Yami, ya que le agrada a la gente que impone su visión. Hasta intenta pensar en una forma de vencer a Baltos, así que arroja sus armas y salta a través de uno de los portales de bastos, para aparecer nuevamente frente de él y darle un puñetazo en la cara que lo deja inconsciente. Mientras Yami se ríe de la victoria de Asta, Lich piensa que se descuidó y lo ataca por la espalda. Sin embargo, todo era una trampa de Yami, que absorbe la magia de Lich y luego se inmoviliza. Luego Yami combina dos tipos de magia de oscuridad. El primero es agujero negro y el segundo es manto de oscuridad, para así crear el ataque Hoja Negra. Así Yami logra realizarle una gran herida a Lich, entonces Lich reconoce que Yami es la segunda persona que tiene suficiente poder para derrotarlo, siendo el primero Julius Novacrono, y su hechizo que le hizo envejecer el brazo. El siguiente ataque es el más poderoso de Lich, uno tan fuerte que podrá matar a Yami si lo alcanza. Mientras tanto, los niños perdidos se han reencontrado con sus familias gracias al portal de Finral. En la enfermería, la hermana Teresa pelea por su vida mientras Gauche le grita que no se atreva a morir. Ante tantos gritos, la hermana Teresa despierta y le dice que se calle, que puede oírlo. La hermana Teresa alza la mano y le transfiere su magia a Gauche, diciéndole que cuenta con él para salvar a Asta. Al terminar la transferencia, la hermana Teresa muere aparentemente, y aunque Gauche así lo cree también, uno de sus sanadores le dice que todavía está viva. Gauche recibe la ayuda de los niños y de Neige, que le entregan su magia para volverlo más poderoso. Finalmente Gauche sabe lo que debe hacer y le pide a Finral que lo envíe de regreso a la cueva. Finral sugiere que espere refuerzos, pero Gauche le dice que tiene una idea de cómo vencerlos. Continuando con la batalla, Yami crea un campo de fuerza alrededor de él y Asta. Sabe que no hay nada que hacer contra el ataque devastador que Lich prepara, pero justo cuando Lich lanza su rayo de castigo divino, Gauche usa su magia y refleja el ataque de Lich sobre sí mismo. Así, pese a las dificultades, Lich cae finalmente derrotado al suelo. En otra parte, tres personas observan cómo sanan a Sally y uno sugiere que ahora es su turno de participar. Luego de la victoria, Gauche recibe las felicitaciones de sus compañeros y Capitán Ponsarval el día, aunque también lo acusan de broma de robarse toda la gloria. Luego el equipo se acerca a Lich y Lich parece comparar a Gauche con alguien de su fábula. Entonces Yami lo aprisiona con su amarre oscuridad densa para llevárselo a la base para interrogarlo. Mientras tanto, luego de que Seke le comunica a Noel que ya le había avisado a su Capitán sobre la situación, una conmoción en el exterior les llama la atención y van a investigar. Todos los niños han regresado con sus familias, sin embargo, Rebeca nota que ni Luca ni Marco están. Así como Noel se da cuenta de que Asta y Gauche tampoco están, entonces aparece Nero, y las guía hacia donde están atendiendo a la hermana Teresa y donde las esperan también Luca y Marco. Nuevamente en la cueva, los toros negros aguardan a que Finral recupere su magia. De repente, Yami se pone alerta porque siente un maná acercándose. Un portal se abre frente a ellos y de este salen Riha, Beto y Fana, tres magos del Ojo de la Noche Blanca. Riha desafía a Yami al acercarse a él sin que lo notara. De todas formas, Yami no se deja intimidar y le corta el brazo. Fana va directamente con Lich y comienza a curarlo. Una vez recuperado, Lich presenta a sus amigos como los tres miembros más fuertes del Ojo de la Noche Blanca. El tercer ojo, quienes unidos podrían superarlo incluso a él. Ria, la perfidia, el opuesto de la esperanza, Beto, la desesperación y la apuesta del amor. Fana, el odio. No obstante, esta exposición de sus nombres no es suficiente para que Yami los considere fuertes. Por eso Riha ya dice que es cuestión de demostrarlo y atacan en grupo. De pronto descubren que Ria ha copiado la magia de Yami. Luego, Beto se une y rompe la katana de Yami. Mientras Yami se queja de que ni siquiera había terminado de pagar esa katana, un inesperado ataque de fuego fulminante los alcanza. Pero Yami logra cubrirlos a todos con su magia de oscuridad. Resulta que Fana usa magia de espíritus como Yuno, y está acompañada por una salamandra de fuego. Ante el inminente peligro, Yami ordena a sus muchachos que esperen dentro de la esfera de oscuridad, mientras que él sale a pelear solo y con su katana partida a la mitad. Sin embargo, se ve superado por aquel simultáneo de los tres magos, y justo cuando está a punto de ser liquidado por un ataque en conjunto, aparecen tres capitanes más para ayudar. No sé el Silva, Charlotte Rossellay y Jack the Ripper. Jack the Ripper aprovecha que Yami está herido y juega con que podría aprovechar y matarlo debido a sus rencores pasados. Aunque no sería divertido si no lo hace estando en plena forma. Parecida es la actitud de Charlotte, que insulta a Yami por mantenerse tirado y no levantarse. Hasta está listo para volver a pelear, pero Nocele dice que es una pelea para capitanes y que no se meta. Y así comienza una nueva pelea. Ria encara a Charlotte. Jack enfrenta a Beto, y cuando Nocele está por buscar a Lich, es atacado por Fana y entonces le toca pelear contra ella. Por su parte, Yami, hasta Finral y Gauche se limitan a observar el combate. Yami va narrando lo que ocurre, ya que es el único que puede verlo gracias a su ki. Entonces Yami le pregunta a Finral si ha recuperado suficiente magia para un viaje, y aunque Finral piensa que volverán a casa, Yami tiene otra cosa en mente. Mientras Lich piensa en el grimorio de Asta y en quitárselo, Yami se transporta por encima para golpearlo. Pero Lich sabía qué haría a ese momento, y se prepara para contraatacar. De repente Asta aparece y corta a Lich con su espada, para que luego Yami lo derribe. Sin embargo, el ataque antimagia de Asta parece haber roto el sello de la magia de Lich, liberando un poder que venía guardando para el día prometido. Entonces Lich reconoce las armas de Asta y le pregunta por qué tiene la espada matademonios y el alberga demonios. Según él, esas armas le deberían pertenecer a su maestro, pero Asta las defiende como sus pertenencias y se niega a entregarlas. De a poco el poder de Lich comienza a acumularse y los demás se dan cuenta de que si lo libera, destruirá toda el área. Entonces Yami le dice Asta que esta es su oportunidad de superar sus límites, y Gauche se pregunta si le queda suficiente magia para repeler el ataque nuevamente. El descontrol es tal que Ria, Beto y Fanna se reúnen alrededor de Lich y usan su magia de sellado Trinidad para volver a sellar el poder de su líder. Ria sujeta a Baltos y le advierte a los caballeros mágicos que se retiran por el momento. Beto afirma que si bien perdió esta vez, no volverá a hacerlo la próxima. Así los magos del Ojo de la Noche Blanca desaparecen en un portal. Hasta no termina de entender si esto cuenta como una victoria, ya que sus amigos escaparon. Entonces Yami le dice que si escaparon significa que ganaron. Los otros capitanes regañan a Yami por su imprudencia, y Yami le dice bromeando a Charlotte que si sigue siendo ruda nunca podrá casarse, pero que si siguen solteros de viejos pueden comprometerse. En otra parte, Ria, Beto, Fanna y Rades observan a Lich mientras flota en un tubo para sanarse. Rades critica a los magos del tercer ojo por su fracaso, lo que le molesta a Beto. Rades cambia el tema y empiezan a hablar sobre lo que harán a partir de ahora. Hasta despierta siendo sanado por Mimosa Vermilión. Klaus comenta que estaba preocupado por él. Hasta se sorprende al enterarse que durmió durante todo un día. Klaus le dice que llegaron demasiado tarde para ayudar en la lucha contra Lich. Juno dice que si él estuviera en la batalla no habría dejado escapar al ojo de la noche blanca. Hasta le dice que va a seguir volviéndose más fuerte para convertirse en rey mago. Juno dice lo mismo. Klaus, Mimosa y Juno se van. De vuelta en la sede de los toros negros, Magna ha organizado un concurso de comer pasteles y todos participan. Hasta el Charmy Puppetson son los únicos que quedan en la final, pero la ganadora resulta ser Charmy. Yami recibe una carta y le dicen que lleve a Hasta con él a la conferencia que tiene con los otros capitanes de los Caballeros Mágicos. Mientras tanto, Julius Novacrono sabe que hay un traidor entre ellos y que lo descubrirá mañana en la conferencia. Marx François pregunta si esto funcionará y Julius le dice que todo depende de Hasta. Marx saluda a Hasta y Yami cuando llegan a la conferencia. Él lleva a Hasta a la prisión real. Le dice que cree que su espada antimagia puede ayudarlos a revelar quién es el traidor. Llegan y encuentran a Julius esperándolos. Julius le pregunta sobre la lucha contra el ojo de la noche blanca, queriendo saber qué tipos de magia usaron. Marx interrumpe y Julius le pide hasta que use su espada para romper el hechizo en los recuerdos de su prisionero. Hasta toca a los dos prisioneros en la cabeza con la espada demoníaca y rompe el hechizo. Marx utiliza su magia de memoria para revisar sus recuerdos y hacerles preguntas. Mientras tanto, en la conferencia, los capitanes de los Caballeros Mágicos sabrán sobre cuántas estrellas tiene cada uno. William Van Hensi. Llega tarde e Inocel Silva le pregunta por qué llega tarde de nuevo. William dice que tenía otros asuntos que atender y Inocel se pregunta si eso es por lo que tampoco estuvo en la ceremonia de conferencia de méritos de guerra. Yami se impacienta y se pregunta dónde está Julius. Marx aparece y los convoca abajo de la prisión. William pregunta por qué el rey mago quiere que estén aquí. Les dice que gracias a Hasta ha descubierto que hay un traidor entre ellos. Julius Novacrono le pide a Catherine y George que revelen quién es el traidor entre los capitanes de los Caballeros Mágicos. Ellos dicen que es Hueldre Poissot. Hueldre intenta negarlo, pero Charlotte Rosseley dice que ha escuchado algunos rumores sobre él. Hueldre continúa proclamando su inocencia y ya me sugiere que permita a Marx-François examine sus recuerdos. Marx le dice que si es verdaderamente inocente, entonces le permitirá ver sus recuerdos. Hueldre entra en pánico y utiliza su magia para volverse invisible y envía a los Caballeros Invisibles para luchar contra los capitanes de los Caballeros Mágicos mientras escapa. Hasta va tras él y utiliza su espada para anular su magia. Hueldre pregunta cómo supo que estaba ahí, y es porque Hasta percibió su energía. Luego es atrapado en una pintura mágica por Real Voice Morthier. El resto de los capitanes los alcanzan y Julius le dice a Hueldre que tiene algunas preguntas para él. Real proclama a Hasta a su nuevo amigo. Julius hace que Hueldre confiese una lista de crímenes que ha cometido. Es responsable del secuestro de magos de barrera mientras conspiraban con el ojo de la noche blanca. Se revela que Ria estaba ahí disfrazado como un capitán de los Caballeros Mágicos. Julius le pide a Hasta y Yami que se queden, y les dice que ha aprendido más sobre la tableta de piedra, que están recolectando piedras mágicas para poner en la tableta, y así poder renacer en sus formas verdaderas y obtener un enorme poder. Es por eso que fueron tras Fuego León Vermilión, porque tenían una piedra mágica. Julius revela que sabe la ubicación de una de las piedras, el Templo del Lecho Marino. Julius dice que es especialmente peligroso ir allí porque es una gran zona de magia. Le pregunta a Yami si él y los toros negros pueden ir a recuperar la piedra para él. Yami dice que solo tiene que dar la orden. Julius le dice a Hasta que es esencial para la misión porque necesitan su antimagia para ingresar a la gran zona de magia. Hasta está asombrado de que lo necesite. Yami dice que lo dejó unirse a los toros negros porque sabía que podía hacerlo. De regreso en la sede, Yami les dice que van al Templo del Lecho Marino. Todos se emocionan pensando que van a la playa, pero Yami los desilusiona al decirles que van a trabajar y no a jugar. Cuando Juno, Mimosa y Klaus regresaban a la casa de una misión, escucharon un grito y pensaron que era un robo. Al aterrizar para investigar, encuentran a Noel y Vanessa probándose trajes de baño. Klaus los acusa de estar jugando. El equipo entero de los toros negros se dirige a Raque para disfrutar un día de la playa, excepto por Gordon, que fue accidentalmente dejado atrás. Mientras Noel intenta nerviosamente mostrarle su traje de baño a Asta, Magna y Luke están corriendo por la playa. Gauche está usando su proyección de espejo para hablar con su hermana y Charmy está intentando romper una sandía con los ojos vendados, mientras Vanessa intenta ayudarla desde la distancia. Yami entierra a su escuadrón en la arena por perder el tiempo y les cuenta la información que obtuvo sobre cómo llegar al Templo del Lecho Marino. Yami luego afirma que Noel es la única persona que puede llevarlos allí. Para su conternación, ella le dice que incluso si lo intentara fracasaría, ya que no cree que pueda controlar su magia lo suficientemente bien como para llevarlos allí de manera segura. Yami le recuerda que esta misión fue encomendada específicamente a los toros negros y le dice que nadie más puede hacerlo. Más tarde esa noche, se ve a Noel practicando su magia y pensando en los trucos que Vanessa le enseñó, de los cuales ninguno ha funcionado. Ella duda de su capacidad para controlar su magia al final de la semana. Hasta atraviesa su bola de agua con cangrejos aferrados a él. Ella le pregunta si estaba entrenando y él le hace la misma pregunta. Hasta dice que deberían entrenar juntos y promete ayudarlas y su magia se descontrola como antes. Después de pensarlo un rato, ella acepta, pero hasta se distrae con un ruido extraño. Al investigar, se encuentran con una extraña chica parada en una roca y cantando mirando hacia el océano. Hasta se pregunta si la chica que encontraron es un espíritu del agua. Cuando la chica los descubre escuchando, se presenta como Kaono y proclama que serán amigos. Hasta y Noel le preguntan por qué estaba cantando aquí y ella dice que tiene un sueño de ser una idol que canta y usa magia. Kaono de repente le pregunta hasta si le duele cuando se mueve y él pregunta que cómo sabe eso. Ella dice que es su poder y usa magia de la canción para curarlo. Luego Kaono le pide que le pague por la curación y hasta le entrega 100 jewels. Kaono insiste en que sean amigos y tanto hasta como Noel están de acuerdo. Kaono pregunta por qué están ahí y hasta estuvo a punto de decirle que estaban buscando el templo del lecho marino. Pero Noel lo detiene. Kaono vuelve a preguntar qué estaban haciendo ahí y Noel le miente diciendo que solamente estaban entrenando para aprender a concentrar su magia antes de la próxima luna llena. Kaono le pide que le muestre su magia y después de eso le da algunos consejos a Noel. Le dice que se relaje y calme su corazón, así que le agradece a Kaono por los consejos pero se aparta de ella. A medida que avanza la semana, Noel continúa practicando con el aliento de Asta y Kaono. La noche antes de la luna llena, Asta le dice a Noel que suelte su magia. Noel protesta, pero Asta le dice que usará su antimagia para salvarla si algo sucede. Entonces Noel libera su magia pero no cree que vaya a funcionar. Mientras flota allí, mira hacia abajo y ve al resto de los toros negros animándola. Se da cuenta de que sí tiene algunos recuerdos amables y crea un nuevo hechizo. De repente cae del cielo agotada por haber usado tanta magia y hasta la atrapa. Ella lo abofetea por tocarla tan casualmente. Se gira para decirle a Kaono que lo lograron pero no puede encontrarla. Yami dice que ella ha superado sus límites y que es hora de irse. A lo lejos, Kaono le dice a Noel que se volverán a ver dentro del templo. Llega el día de la misión y Yami les dice que deben entrar en el templo de lecho marino ya que por fin ha llegado la luna llena. Hasta le pregunta a Noel si está nerviosa y él ya responde que no. Vanessa le ofrece una bebida para tranquilizarse pero Magna le dice que no es una buena idea. Noel da un paso adelante y lanza un hechizo que los envuelve en una burbuja de agua. Los lleva al océano pero a medida que se acercan a la entrada de la gran zona de magia, las aguas se vuelven turbulentas. Luchan contra las corrientes y finalmente llegan al templo. El templo está rodeado por una barrera mágica así que Yami envía hasta para que use su espada de antimagia en ella. Hasta le dice que acaba de darse cuenta que no saben nadar, pero Yami lo saca de la burbuja de agua de todos modos. Hasta atraviesa la barrera y aterriza al otro lado. Se sorprende al descubrir que hay en el aire ahí abajo. Los demás llegan y Charmy les hace una plataforma de algodón para que puedan flotar hasta el templo. Magna advierte que estén alerta porque están en la gran zona de magia. Entonces se dan cuenta que el área también incluye las casas y descubren que realmente hay gente que vive aquí. Yami les pide que los lleven al líder del templo y la gente les dice que es el sumo sacerdote. El equipo de los toros negros por fin llega a la entrada del templo y entran. La gente afuera les dice que saluden al sacerdote y que les hablen cuando regresen. Si es que regresan, las puertas se cierran detrás de ellos. Allí dentro conocen al sacerdote, un anciano hiperactivo. Pregunta si están tras la piedra mágica. Magna le pregunta cómo sabe qué es lo que están buscando y él responde que tiene ojos. Mientras tanto, Magna, Gauche y Locke traman cómo pueden obtener la piedra mágica. Entonces el sacerdote dice que si juegan un juego, celebrará un banquete en su honor si ganan. Yami pregunta qué tipo de juego van a jugar y el sacerdote dice que tendrán una batalla real en el templo. El sumo sacerdote llama a otros sacerdotes para que se unan a él. De repente, todos son transportados a diferentes lugares dentro del templo. Esto obliga a cada uno de ellos a enfrentarse a un sacerdote guerrero mago en solitario. El sacerdote les dice que el equipo que tenga más miembros en la final será el ganador. Mientras todos pelean, el sacerdote Gipso invita a Yami a sentarse y ver las peleas con él. Yami está molesto porque no le permitieron participar en el juego, a lo que el sacerdote le responde que es demasiado fuerte y que esta es una pelea importante para él. Y la gente fuera del templo, Yami cede y se sienta con el sacerdote para ver las peleas. El sacerdote le pregunta a Yami qué rango tienen los caballeros y él le cuenta que todos son caballeros mágicos junior. Aunque el sumo sacerdote cree que tiene ventaja porque sus magos son más poderosos que ellos. Yami señala que sus caballeros son más fuertes de lo habitual a pesar de sus títulos. Magna, Luke, Gauche y Asta comienzan a atacar a los magos, y los toros negros derrotan a sus oponentes individuales en cuestión de segundos. Y entonces Asta corre a buscar a más magos para enfrentarse. Ante la ventaja, Yami le propone a Gipso que deberían apostar porque el equipo va a ganar. Yami apuesta que los toros negros ganarán, pero Gipso responde que el juego acaba de comenzar y que no podrán vencer a los otros magos tan fácilmente. Finral trata de encontrar una salida, pero de alguna manera no puede llegar a los lugares que marcó afuera. Gipso anuncia que no podrán irse hasta que el juego termine. Yami le dice a Finral que deje de esconderse y que luche. Y luego Gipso envía un pez gigante para perseguir a Finral. Después comprueban cómo está Charmy, que como siempre está comiendo. Kao no llega y Charmy la desafía, pero Kao no hace que Charmy se duerma. Debido a esta derrota, Yami jura que Charmy no recibirá comida durante una semana. Magna y Luke llegan por la misma abertura de la cueva. Ambos ven a Gio, pero Luke ataca primero. La esfera desmoronada del trueno de Luke no logra atravesar el escudo del dios marino de Gio, lo que sorprende a Luke. Hasta mata a los monstruos del hechizo molesto de Gipso y se encuentra con Kiato, quien comienza a bailar. Hasta lo observa maravillado y Kiato explica que quiere ser el mejor bailarín, pero no puede ir a la capital porque no está permitido. Dice que si vencen a los toros negros, entonces Gipso le dará permiso de irse a la superficie. Hasta se da cuenta que ha escuchado esa historia en algún lugar antes. Kiato lo ataca, pero hasta le habla sobre su sueño de convertirse en el rey mago. Mientras los dos luchan, la máscara de Kiato se rompe y cae. Noel se encuentra con Kao no, quien revela que fue enviada a la superficie para buscar a las personas que quisieran venir al templo del lecho marino. Kao no explica que si ganan, ella podrá ir a la superficie y convertirse en un Ae. Noel se siente herida porque cree que Kao no la usó, pero Kao no dice que aún pueden ser amigas mientras usa su hechizo de canción de cuna de Noel. Noel usa su nido de dragón marino para bloquear la música. Intenta atacar a Kao no, pero el hechizo se desvía del objetivo. Entonces Kao no le dice a Noel que ella puede controlar su magia, pero no quiere lastimar a más personas. Mientras tanto, hasta sigue luchando con Kiato, pero no está progresando debido al inusual estilo de lucha de Kiato. Hasta se da cuenta que necesita ajustar su estilo de lucha y finalmente logra dar un golpe. Por otro lado, Vanessa vence a su mago atrapándolo en su red. Yami lamenta no haber apostado más y le pregunta a Hipso si puede preparar la piedra mágica porque el Ojo de la Noche Blanca la está buscando. Hipso le dice que el juego aún no ha terminado y que si su hijo y sus nietos se lo toman en serio, definitivamente van a ganar. No obstante, durante la pelea de Magna y Luke con Gyo, una ballena mágica se estrella contra el templo y aplasta a Gyo. Beto y el Ojo de la Noche Blanca han llegado para unirse a la diversión. Magna y Luke enfrentan a Beto. Gyo se recupera y le pregunta a Beto por qué está allí. Beto responde que también está buscando la piedra mágica, pero Gyo no se la entregara tan fácilmente. Con tal de arrebatársela, Beto se dispone a sembrar la desesperación. Gyo intenta golpearlo con el martillo del dios marino, pero Beto bloquea con la armadura de rinoceronte. Beto luego los ataca rápidamente y los envía volando hacia las paredes. Hipso no puede creer que Gyo haya sido derrotado tan fácilmente y entonces Yami le pide que lo deje entrar para poder ayudar. Sin embargo, la magia de juego de Hipso no lo permitirá, porque va en contra de sus reglas del juego. Aún así, Yami se abre paso y corta un agujero en la pared, pero en el camino está bloqueado por un hechizo de magia espacial. Beto puede sentir la presencia de Yami y le reclama que él será su pelea principal después de derrotar al resto de los toros negros. Yami hace que Hipso proyecte su voz hacia la arena para que los demás se enteren de Beto y sus secuaces. Les dice que superen sus límites y que si mueren, los matará. Hipso cambia las reglas del juego para que no haya límite de tiempo y si destruyen a Beto, les concederá cualquier deseo dentro de su poder. Entonces hasta Ikiato suspenden su combate para ir a luchar contra Beto. Beto se dispone a marcharse, pero Magna y Luke todavía no se rinden. Magna se da cuenta de que si reciben otro golpe, estarán acabados. Luke provoca a Beto para que los golpee de nuevo. Entonces Beto ataca, pero Luke esquiva y logra golpearlo, aunque es un efecto. Los dos luchan entre sí durante un tiempo. Mientras tanto, Magna piensa en su relación con Luke. Se da cuenta de que Luke es su mejor amigo. Magna ataca a Beto y se une a la pelea. Luego Luke recuerda cuando conoció a Magna y se da cuenta de que Magna es su primer amigo de verdad. Mientras tanto, Asta y Kiyato continúan corriendo en dirección a la pelea. Kiyato pregunta cómo sabe a dónde va si no puede percibir el maná. Y Asta explica que no puede percibir ki. Le pregunta a Kiyato por qué fue tan difícil percibir su ki antes. Y Kiyato explica que cuando baila entra en trance y su cuerpo se mueve sin que él piense. Asta ya logra percibir lo que está sucediendo más adelante. Sabe que Luke y Magna son confiables y no morirán. A pesar de caer, una visión de Asta ayuda a Luke y Magna a levantarse. Mientras atacan a Beto, deciden combinar su magia y dispararle. Es en ese momento que llegan Asta y Kiyato para ayudar. A pesar de su hechizo combinado, Magna y Luke no lograron vencer a Beto. Magna y Luke caen al suelo y Beto se dispone a dar el golpe final. Pero Asta se interpone y desafía a Beto logrando cortarlo en el estómago. Asta interpela a Beto para que le revele lo que el Ojo de la Noche Blanca está tramando. Pero Beto no le dirá nada a alguien sin magia. Y luego lo desafía a que lo ataque. Entonces Asta y Kiyato atacan en conjunto a Beto aunque apenas logran rozarlo. Esto provoca las burlas de Beto, que no esperaba nada de ellos. Aún así, Asta y Kiyato vuelven a intentarlo. En otra parte, Gauche y Sarik pelean. Gauche se ve obligado a huir de la magia de la cadena del enemigo. Cuando Gauche está tratando de pensar qué hacer, un cangrejo llega y tira de su pantalón. Gauche vuelve a luchar contra el mago, pero esta vez aparece con su clon. Sarik derrota al clon. Sin embargo, el verdadero Gauche aparece detrás de Sarik y lo derrota con su rayo reflector. Luego Grey y Gauche van en busca de Charmy, pero quedan atrapados en las enredaderas de Zuta, que las utiliza para drenar su magia. Gauche intenta que Charmy los ayude, pero ella está profundamente dormida. Entonces Gauche cree que tiene que hacer esto por su cuenta, pero recuerda cómo Asta lo hizo notar la importancia de un equipo. Así, Gauche ideó un plan para que Grey transformara una roca en un pedazo de carne y le dice a Charmy que alguien está tratando de robarle su comida. Inmediatamente Charmy se despierta y ataca a Zuta, la oveja de Charmy no que a Zuta de un puñetazo. Grey es en realidad una chica y se siente avergonzada de no estar transformada en otra cosa. Charmy se sorprende al descubrir también que Grey es mayor que ella y que ella y Gauche tienen la misma edad. Mientras tanto, Asta y Kiato son golpeados contra la pared, ya que no son rivales para Beto. Beto enumera todos los fracasos de Asta y lo juzga por no saber cuándo rendirse y que esa arrogancia será su perdición. Beto levanta Asta por el brazo y comienza a apretar. Desesperado Asta muerde a Beto y entonces llegan justo Kaono y Noel para ayudar. Yami y Hipso observan la situación. Noel mira a su alrededor y ve que Magna, Luke e incluso Asta fueron derrotados fácilmente. De repente Asta se levanta y ataca a Beto, pero este lo aparta de un golpe. Kaono usa su magia para amortiguar la caída de Asta y entonces Noel le pregunta a Kaono si puede curar a todos. Pero Kaono no cree que Beto se lo permitirá. Kaono nota que Kiato ha caído y le grita que se levante. Kiato se levanta y los dos prometen continuar persiguiendo su sueño juntos. Nuevamente atacan a Beto pero ahora Kaono usa su voz mientras Kiato baila, combinando sus hechizos y así pudiendo asestarle un golpe a Beto. Hipso observa atento a sus nietos luchar. A pesar de su hechizo en combinación, Kiato no parece poder superar la defensa de Beto y entonces es atacado por este y pierde un pie. Beto luego va por Kaono y la golpea en la garganta. Al ver esto, Hipso intenta ayudar creando monstruos con su magia, pero Beto también los destruye. Después Beto sujeta a Kaono por el cabello y decide arrancarle los ojos. Pero antes de que pueda hacerlo, Noel le grita que se detenga. Sin embargo, Noel no puede atacar porque no confía en su magia y Beto continúa torturando a Kaono. De repente, Noel escucha la voz de Kaono en su mente animándola a atacar y asegurándole que ella será capaz de controlar su magia. Noel comienza a brillar en tonos azules mientras se adelanta. El suelo comienza a temblar y le advierte a Beto nuevamente que suelte a su amiga. Beto se da cuenta de que ella es de la realeza y proclama que proviene del clan más corrupto, amenazándola con que se le acerque para obligarla a arrodillarse. Entonces Noel usa su magia para crear un dragón de agua y lo dirige hacia él. Beto intenta resistirlo, pero al final el dragón logra atraparlo. El dragón vuelve por la sala antes de romper el templo hacia el mundo exterior. Después Beto se levanta, pero le falta su brazo izquierdo. Yami está orgulloso de Noel y no puede creer que ella tenga ese tipo de magia en su interior. De repente Beto desarrolla un tercer ojo en su frente, supuestamente gracias a Noel que logró sacarlo a la luz. Luego Beto utiliza su magia para regenerar su brazo. Tanto Hipso como Yami dicen que es imposible. Yami le advierte a Noel que huya, pero cuando Noel echa un vistazo a sus compañeros caídos, se niega a ir a ningún lado. Entonces Beto ataca a Noel e ella intenta defenderse, pero se da cuenta que su último hechizo agotó toda su magia. Después de que el ataque se disipa, se revela que Asta se interpuso en frente de Noel y usó su espada para anular la magia. Hasta aún no está listo para rendirse, así que Beto se propone mostrarles la verdadera desesperación. Mientras tanto, Vanessa lucha con Toike. Él utiliza un hechizo que hace que ella se tape los oídos. El mago intenta acabar con ella, pero Vanessa esquiva su ataque. Continúa esquivando sus ataques hasta que se queda acorralada. Toike está a punto de acabar con Vanessa cuando se da cuenta de que no puede moverse. Sin que se dé cuenta, ella lo ha atrapado con sus hilos. Vanessa dirige su ataque hacia Toike y él absorbe su propia magia y se desmaya. Al finalizar la pelea, Vanessa utiliza su magia para recobrar sus fuerzas. Noel le pregunta Asta cómo puede estar de pie y él responde que Kao no usó sus últimas fuerzas para curarlo. Por su parte, Asta está asombrado por el hechizo de Noel y que resultó ser tan impresionante como pensaba. Mientras Finral se encuentra escondido en las sombras, tratando de evitar luchar, se da cuenta de que no hay forma que puedan vencer a Beto, incluso si se unen. Finral ve el agujero en la cueva y decide que alguien debería sobrevivir. Así que intenta escapar. Mientras lo hace, escucha Asta decirle a Beto que no se rendirá hasta cumplir su deseo. Y Beto responde que antes de luchar va a matar a todos los demás. Así dirige su magia hacia todos los caídos. Pero afortunadamente, Vanessa llega a tiempo y logra sacar a todos del peligro. Vanessa se planta dispuesta a respaldar a Asta mientras envuelve a Beto con sus hilos. Finalmente comprende por qué los toros negros aprecian a Asta. Porque nunca se rinde. Beto se libera y apunta a otro ataque hacia los tres. Asta se da cuenta de que no llegará a tiempo, pero Finral decide unirse al fin y usa su magia para devolverle el ataque a Beto. Vanessa le aconseja a Noel que utilice el resto de su magia para proteger a los caídos, pero Vanessa le dice que si se queda, lo abrazará después. Esto lo motiva más que suficiente para unirse y darlo todo. Entonces el equipo ataca a Beto, pero este nuevamente desvía los ataques. Beto decide matarlos de cerca y va hacia Asta. Sin embargo, Asta logra evadirlo con la ayuda de Finral y Vanessa. Finalmente, Asta aparece desde uno de los portales y logra herir a Beto con su espada. Luego Beto recibe un golpe en el rostro por parte de Asta y no puede sanar la herida porque la espada anula su magia de sanación. De este modo, Beto admite que el arma de Asta podría ser lo único que pueda derrotarlo. Beto y Asta arremeten uno contra el otro y cuando están a punto de chocar, Asta desaparece a través de un portal y reaparece al lado de Beto logrando cortarlo de nuevo. Entonces Finral y Vanessa se dan cuenta de que deben acercar a Asta si quieren que cause más daño. En otro lugar, Gauche y Granny están sentados en el suelo porque ambos han agotado toda su magia. Gauche dice a Charmy que ella debería seguir adelante sin ellos, pero la encuentra comiendo otra vez. Charmy les aconseja comer para recuperar su magia y Gauche acepta regañadientes que Charmy tiene razón. Mientras tanto, Asta continúa sus ataques a Beto y sigue siendo arrastrado y transportado a diferentes áreas de la cueva por Vanessa y Finral. Gipso los anima, pero está molesto porque su hijo y sus nietos están heridos, pidiendo que los venguen. Yami está impresionado por el desempeño de Asta, Vanessa y Finral trabajando juntos. Considerando que juntos han superado sus límites, Vanessa se da cuenta demasiado tarde de que el tiempo de Beto está empezando a coincidir con sus ataques, intentando sacar a Asta del peligro. Pero de todos modos es herido. Aún así, Asta insiste con que está bien y que deben continuar sus ataques. Yami lo interrumpe y les dice que Beto estaba evitando atacar tanto para entender sus hábitos. Yami le advierte que si va desprevenido, Beto lo atrapará, pero de todas formas hasta tiene que intentarlo. Desafía a Yami y le dice que venga a ayudarlos. Esto enfada a Yami, pero se tranquiliza y trata de tranquilizarlo también a Asta. Pueden atacar, pero solo tienen que cambiar la estrategia. Aceleran las cosas y hacen que sea más difícil para Beto atrapar a Asta. Así que logra hacer algunos buenos cortes. Vanessa le dice a Asta que confíe en ella y que permita que ella guíe sus movimientos. Finral entonces expresa que tal vez no sea el más fuerte, pero se esforzará por hacer de los toros negros el escuadrón más poderoso. Le pide a Asta que confíe en él y Asta le responde que ya lo hace al 100%. Beto reflexiona que pronto alcanzarán sus límites y se pregunta cuánto tiempo durarán, pero Asta no se detendrá hasta que lo derroten. Tanto Finral como Vanessa se dan cuenta de que debido a que Asta confía en ellos, nunca pueden traicionar esa confianza. Beto pregunta por su límite mágico y dice que probablemente lo alcanzarán pronto, y que esa es la diferencia entre él y ellos, diciendo que él tiene mucho más maná que ellos. Asta afirma que va a creer en ambos y ganar. Justo cuando se dispone a atacar, Beto es golpeado por un rayo de luz. Cauche, Carmi y Grey aparecen revitalizados y listos para luchar. Cauche atrae a Beto para que Charmi pueda golpearlo con su magia de ovejas. Grey utiliza su magia para crear muchos Asta. Y todos atacan a Beto al mismo tiempo. Aturdido, Beto les exige que se desesperen de una vez. Y entonces Asta aparece y lo apuñala en el torso diciéndole que no tienen tiempo para eso.